¡Suscríbete al canal! Dice que definitivamente él va a terminar aquí en suelo americano. Habla que él va a llegar como a un tipo de acuerdo. Aquí habla de que hace una negociación que le favorece. Esa alianza que él tiene se descubre. Habla de que va a haber como un cambio en un caso que él está llevando. Se va a descubrir movimientos y negocios. Se dice por ahí, Johnny Depp y Amber Hart. La demanda que le hizo la ex esposa de Johnny Depp. Una reflexión de las relaciones tóxicas. ¿Cómo existe la violencia hacia los hombres? ¿Johnny Depp es verdaderamente inocente? El análisis de los temas que son tendencia en el mundo del entretenimiento. Se dice por ahí con Deseret Tavares. No te lo pierdas hoy. Solo por nuestra fanpage de Facebook. Deseret Tavares. Predicciones de mayo. Con Deseret Tavares. Una mirada desde los ojos de la clarividencia. A lo que sucederá en el mes de mayo. Predicciones de economía, salud, política. Y todos los cambios a los que debemos estar preparados para afrontar. ¿Qué sucederá en el panorama mundial? Predicciones de mayo. No te lo puedes perder. Solo por nuestro canal de YouTube. Deseret Tavares oficial. Suscríbete. Deseret Tavares presenta el mes de la autosuficiencia. Preparándonos para el futuro. Aprendiendo a cómo utilizar e instalar la energía solar nivel DUMI. Cómo extraer agua del subsuelo para regar las plantas. Cómo sembrar nuestros propios cultivos. Somos herederos de una tierra sostenible y rica en ecosistemas. Que son el sustento de la vida en nuestro planeta. Aprenderemos a ser más conscientes de nuestro medio ambiente. Para aprovechar los recursos que nos brinda la naturaleza. Acompañado de la espiritualidad. Con Deseret Tavares. Únete a este movimiento en el mes de la autosuficiencia. Solo por nuestro canal de YouTube. Deseret Tavares oficial. Suscríbete. Bueno. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y bienvenidas a este especial de el mes de la autosuficiencia. ¿De qué nos sirve saber qué es lo que va a pasar en el futuro si no sabemos cómo prepararnos? La idea de compartir las predicciones con ustedes es no solamente buscar la oportunidad de llegar a todos ustedes y de despertar una, como diría yo, un interés. Es de poder buscar una manera de cómo prepararnos para los cambios venideros, no solamente con dinero, con comida, sino también con un poco de información para que ustedes tengan la oportunidad de aprender algo que de pronto en el futuro les pueda servir. Esta semana nuestro equipo de producción ha viajado hacia un, hacia el campo en el departamento del Atlántico en Colombia. Y se ha entrevistado con varias personas que nos tienen una nota muy importante. Muchos de nosotros desconocemos cómo es que la vida del campo funciona, cuándo es el tiempo adecuado para plantar o sembrar un cultivo, cómo lo debemos hacer, cómo lo debemos cuidar, qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que toda esta preparación nos sirva de algo. La vida en el campo es algo muy distinto de lo que nosotros conocemos, ya que vivimos en la ciudad. Estamos acostumbrados a ir al mercado y encontrar todo empacado, listo, lindo, precioso para que nosotros podamos consumirlo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana se paraliza el mundo y no tenemos acceso a la canasta básica y no tenemos la oportunidad o la manera de cómo obtener nuestros alimentos? Esa es una de las, de las preocupaciones que día a día a día a día a mí me, me, me pasan por la mente y he decidido buscar ese tipo de información con quien nada más que alguien que en realidad sepa cómo es que eso funciona. Entonces, durante este mes de la autosuficiencia vamos a estar compartiendo información con todos ustedes de cómo nosotros no solamente podemos aprender a tener un cultivo, sino también poder hacer una finca, un lugar o preparar un lugar que sea autosuficiente. Pero para eso tenemos la ayuda de los campesinos en Colombia que nos van a explicar un poquito cómo es que funciona todo este proceso y cómo es que nosotros podemos llegar a por lo menos tener una idea de cómo podemos cultivar una huerta en casa y empezar a buscar la información para poder prepararnos. Yo pienso que es bueno que podamos tener la oportunidad de sembrar y de almacenar comida y también tener una opción o tener la información disponible para que nosotros podamos prepararnos para los tiempos venideros y también podamos tener una oportunidad de sobrevivir una crisis mundial. Vamos a ir directamente ahora con la notas, espero que ustedes tengan la oportunidad de aprender, de tomar nota y bueno, ahí les dejamos la nota para que ustedes tengan la oportunidad de encontrar la información disponible y sigan aprendiendo con nosotros, entonces vamos a ir directo con la nota, espero que sea de su agrado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y adelante con la nota. Hoy en nuestro especial de autosuficiencia con Deseret Tavares, conoceremos sistemas sostenibles de agrocultivos que nos permitan conocer cómo es la vida en el campo y la producción de alimentos cultivados en la tierra. Nos reciben un grupo de agricultores del Atlántico colombiano que nos hablan y nos enseñan un poco de cómo funciona la vida fuera de la ciudad y cómo el campo es una empresa productiva que no solo abastece a la canasta familiar del campesino, sino que alimenta a las grandes ciudades. Hola, soy de Corrimiento de aquí, una vereda aquí de San Juan, Corrimiento del Uruaco, estamos hablando de la yuca, una yuca específica que cualquiera la buscan desea porque es una yuca que uno la siembra y es adelantada, que es la yuca chinosa. La yuca chinosa tiene un problema que es muy débil con la temperatura, pero sí de pronto con el favor de Dios de la lluvia que ya está en casi aproximadamente la lluvia que ya la estamos buscando para sembrar. El alimentario está formado por todos los elementos, medio ambiente, población, recursos, procesos, instituciones e infraestructuras y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos, así como los resultados de estas actividades en la nutrición, el estado de salud, el crecimiento socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental. Así que antes de entrar y adentrarnos al bosque seco tropical, que es uno de los ecosistemas que se encuentran en peligro de extinción y más amenazados en el mundo entero, este campano representa lo que es la fuerza de la naturaleza y el pasar de los años. Así que entraremos y él nos dará la bienvenida y la buena energía para continuar nuestro camino. Vamos. Me gusta la agricultura porque la agricultura siempre una ayuda a las personas donde sale la alimentación para los demás países, para Barranquilla, para todas partes. Aquí ahora mismo estoy sembrando lo que es la yuca, la yuca chinosa que dice, que es una de las mejores alimenticias que la busca la gente, como para ver toallas y para el comercio. De aquí a donde sale cantidad de yuca para abastecer Barranquilla, Cartagena, para toda Santa Marta, por decir algo, sí. Ahora mismo aquí estoy sembrando la yuca. La clase de yuca que se va a sembrar aquí es la yuca chinosa, que es una de las mejores plantas de yuca que hay aquí en Colombia. El cultivo de la yuca son ocho meses con agua, son ocho meses, ese es el estándar, ocho meses para arrancarla, para el comercio. La tierra para abonar, hay otros métodos para abonarla. Uno coge el extiesto de ganado, la gallinaza, y con eso se hace el abono orgánico que uno siempre fabrica por aquí, por la costa. De la tierra es importante tener, de cultivarla, porque uno siempre ayuda a nuestra familia y abastece de ahí para adelante a Barranquilla y abastece todo, que de ahí a donde sale el provecho, uno abastece todo. Y entonces de ahí es que uno favorece a los más necesitados también, porque de pronto el que no la siembra, uno la siembra y siempre uno la vende. Hablemos un poco acerca de los cultivos y conozcamos cómo en una finca pequeña podemos tener gran variedad de frutas, de alimentos, de hortalizas, de diferentes legumbres y diferentes productos del campo. En el caso aquí de nuestra reserva de Tocagua, tenemos diferentes árboles frutales, por ejemplo, tenemos mango, tenemos guanábana, tenemos corozo, una fruta del trópico, tenemos guayaba agria, tenemos guayaba dulce, tenemos guineo, tenemos plátano también, tenemos una fruta muy exótica que se llama el marañón, que es muy buena. También tenemos limón, tenemos cultivos de naranja, una gran riqueza y variedad. Tenemos algunas palmeras de coco y en fin, hay una gran variedad de alimentos que se producen en esta finca, que son el sustento de una vida en el campo, que son el sustento de una vida saludable, que nos permiten tener una mejor calidad de vida, una mejor alimentación, tener unos productos más frescos, no solo para vender, sino para nuestra canasta familiar. La verdadera riqueza es el campo, son nuestros alimentos, son nuestras producciones. Ahora también vamos a comenzar a sembrar varias hectáreas de yuca, la deliciosa yuca colombiana, la vamos a tener aquí. Vamos a sembrar muchísimo más plátano, vamos a sembrar, ya estamos sembrando patillas, estamos sembrando maíz, porque nos viene una temporada de mucho invierno y ese invierno nos ayuda mucho para el tema de los cultivos. Otra de las cosas importantes en este lugar es que este lugar es autosuficiente, contamos con energía solar 24 horas. Durante la pandemia no había empleo, no había nada, pero siempre uno en el cultivo de su tierra, uno siempre favorece uno y uno siembra y de ahí uno se va abastecido con el tátano, la yuca, el ñame, todas esas cosas. Porque no hay trabajo en la pandemia, pero tampoco uno se va a morir de hambre porque uno cultiva es para eso. La experiencia del campo, en la agricultura. La experiencia del campo, en la agricultura. El Damian Who Ca 130, Los画os Ya muchos días y a esta yuca ya tiene los ojitos ya más o menos botoneándolo. Cuando uno dice que está botoneando es porque ya está pegando el cultivo. La yuca es un alimento nutritivo que lo utilizamos aquí los habitantes como beturilla. que ese es el mejor alimento que aquí la costa la utiliza. En la agricultura, en la yuca uno siembra, por decir algo, yo estoy sembrando esto para la yuca, la tierra de tierra puede ser pequeña, yo siembro en un lado la hortaliza, en el otro lado la yuca, en el otro lado el plátano, no lo ponga amontonado, pero entonces uno siembra para la yuca, lo que se lleva, en la yuca lo que se lleva son como 30 centímetros, 30 centímetros. Lo cultivo en la tierra, lo cultivo en la tierra cuando sea un pedazo de tierra, uno puede sembrar de todo que esté organizado, hortaliza, yuca, plátano y ñame, no enreda las cosas, porque si usted siembra un palo de yuca, por decir algo, aquí ahora mismo lo estoy sembrando, se coge son 30 centímetros de tierra, nada más es lo que se coge, es lo que se coge de aquí. Así sea un pedacito de tierra, después que uno siembre un cultivo, eso da. La idea es hacer la finca muy productiva, hacer la finca muy productiva, con sembrado de todo. Bueno, yo le comento a la gente de la comunidad, que si tienen un patio, así sea muy pequeño que sea, pueden sembrarse sus hortalizas. De pronto el que no tenga un patiocito, tiene un terrenito pequeño, también puede hacerle algo. La cosa es que cada uno siembre para que cultive y recoja de lo que tiene. Lo que estamos realizando es la implementación de un sistema de incubadoras que nos permitan utilizar el huevito que nos da la gallina para convertirlo en un pollito por medio de un proceso de incubación. Entonces contamos con una incubadora con una capacidad aproximadamente de mil huevos que nos permiten coger los huevos del campo y producir gallinas y producir pollos, que nos permitan a la vez generar una producción constante de alimentos y de huevos que nos permitan alimentar a nuestra familia y de la mejor calidad, obteniendo la autosuficiencia, que es lo que necesitamos para tener una vida sostenible. El tema de agua es muy importante porque el agua es el sustento de la vida. Hemos visto que en muchas ocasiones, incluso las ciudades y ciudades importantes en la región Caribe como Barranquilla durante días enteros sin agua, por problemas en el acueducto, por diferentes problemas, pues aquí en el campo no sufrimos de eso. Tenemos 24 horas de agua que brota de la tierra y nosotros podemos sacarla, incluso haciéndole un proceso de limpieza y de purificación podemos tomar ese agua. O sea, podríamos decir que también es un agua apta para el consumo humano. Muchas gracias Deseret Tavares por la invitación. Estos son los mangos que hemos recogido directamente desde el campo. Así que nos vamos. Un abrazo a todos y muchas gracias a Deseret Tavares por esta importante invitación. Un abrazo para todos. Y los invito a todos que se ven en su casa porque este es un gran provecho y este es un futuro para nuestros hijos. Es necesario que se tomen medidas para transformar los sistemas alimentarios para hacerlos sostenibles, justos e inclusivos, mediante regulaciones que permitan a la población acceder a productos nutritivos, seguros, variados, a precio justo y producidos de manera responsable con el medio ambiente. Mes de la autosuficiencia con Deseret Tavares. Deseret Tavares Hola amigos, les saludo a su amiga Deseret Tavares para invitarte a que no te pierdas nuestro foro VIP donde voy a estar dando todos los detalles de lo que va a pasar en las próximas elecciones en Colombia. ¿Cuál es la relación?